¿Qué es el tema de la Argentina? 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 A ver, la institucionalidad puesta en jaque, vuelvo a decírtelo, por pensar distinto, agarra un arma, un hecho que es de una brutalidad, un paso al acto que obviamente expresa todo lo que venía dándose a partir de diferentes semanas por diferentes cosas que fueron pasando. Y que obviamente iban a desembocar y uno tiene la responsabilidad institucional de llamar al diálogo, de convocar a los verdaderos consensos, de poder dialogar como la herramienta que tiene la política para poder llegar a buen puerto. Creo que ahí está puesto el énfasis y que tenemos todos que preservar más allá de la postura política o del partido al que se pertenezca. De eso no creo que haya duda. Ese es el punto. Hay una situación de crisis, que bien vos lo estás diciendo, de crisis económica, social, donde la gente está complicada en la vida diaria. Ahora, que después vos podés ir, bueno, tendría que tener más custodia, menos custodia, estamos de acuerdo. Obviamente que supongo que de acá habrá más custodia, habrá alguna mirada distinta. Pero al margen de esa cuestión, también la crispación que viene a través de las redes, a través de... Vos estás en un medio de comunicación, no quiero generalizar, pero también de algunos medios de comunicación y donde hay dirigentes políticos que incentivan esa cuestión, generan y terminan, pueden terminar generando algunos hechos de violencia, que a lo mejor este sería un extremo. Yo entiendo que es un referente, un referente social, político obviamente incluso, va a la televisión, al canal que sea, viene acá y dice, no importa que yo, dice algo violento y sí, por eso es un referente. Yo entiendo lo que ustedes quieren decir, por eso, digámoslo con todas las letras, yo lo veo, lo vemos todos los días, dejemos las redes de lado, que parece que hay un doble estándar. Te insulto en las redes, decíamos, incluso lo dirámos como... Sí, después te saludo. No, y después, hola, ¿qué haces? No pasó nada, eso es de la red, parece que fuera un compartimento estanco de la vida, la red. Ahora, cuando ya vas a un medio más formal, y vos con nombre y apellido, partido político, institución que respetás, decís, qué sé yo, pena de muerte, tuvimos el caso que decís, hay que darle pena de muerte, bueno, ahí sí se genera otra cosa. Igualmente las redes son un medio de convivencia que tenemos que aceptar. Sí, yo la acepto. La gente puede expresar, y como en todo ámbito, bueno, pueden haber troll, pueden haber opiniones que sean reales. Entonces, uno, la tolerancia y el respeto, y vuelvo a decirte, el repudio tiene que ver, por supuesto, con el atentado a la vicepresidenta, pero además tiene que ver con esta cuestión de que el límite, vuelvo a repetirte, es la violencia, la falta de respeto, de no tolerar de algún lugar que se piense distinto, que se pueda expresar, si es siempre sobre los canales del respeto. Que creo que las redes sociales tienen, no doy la cara, puedo decir lo que entiendo mejor, pero entiendo también que es una regulación que se va a ir dando a medida que sepamos usar y el principio que tienen las redes sociales, y ser tolerante con todas esas expresiones. A eso me refería también cuando no naturalicemos este hecho, que me parece que es lo importante, que es lo decisivo, y que bueno, obviamente vamos a tener que crecer mucho, entiendo que esto es un límite también, y que bueno, que nos ponga a conversar, que nos vuelva a poner en el camino del diálogo, de la tolerancia. Vuelvo a usar estas palabras porque me parece que son la forma, si estás de acá, no estás de acá, o sea, se puede... Hemos escuchado estos últimos... del último mes prácticamente una cantidad de certezas respecto de lo bueno o de lo malo, que obviamente que uno va a tomar partido. Ahora tenemos que volver a insistir en que se puede convivir en ideas distintas e ir construyendo democráticamente esas diferencias, pero sin llegar a un extremo como el que vivimos ayer. ¡Gracias!